Diputados, está Juan Carlos Zárraga Sarmiento, analista político del periódico El Punto Crítico y colaborador de este espacio. Con respecto a la captura del exgobernador de Tamaulipas, Tomás Yarrinton, Juan Carlos Zárraga Sarmiento, muy buenas tardes, te saludo. Eduardo, como siempre, un gusto saludarte a ti en el auditorio. Aquí hay una bomba en el Congreso de la Unión, que de por sí ya está vacío, porque todos los legisladores andan de vacaciones, la detención del exgobernador Tomás Yarrinton Rubalcaba, Eduardo. El tema es que lo que dio indicio de que estaba prójimo en Italia fue que estaba usando escoltas que estaban siendo pagados todavía por el gobierno del Estado. ¿Qué desfachatez, no? Imagínate todavía utilizar las escoltas, siendo que ya tenía dos órdenes de aprehensión del gobierno norteamericano lanzadas a nivel internacional, y tengo entendido que inclusive ya se le decretó dos cadenas perpetuas ahí en Estados Unidos, ¿no? Ese es un tema muy importante, Eduardo, porque la pregunta que surge ahorita es, ¿a dónde va a ser extraditado Tomás Yarrinton? ¿A Estados Unidos o a México? El tema, sin lugar a duda, bueno, pues va a causar polémica, porque de ser extraditado a Estados Unidos, pareciera entonces que en México nunca se le va a hacer justicia a los tamaulipecos. Y por otro lado, si se extraditara a México, el tema sería que Estados Unidos inmediatamente debería su extradición a Estados Unidos, porque como tú bien dices, ya tiene allá dos cargos muy importantes a los cuales tiene que cumplir. Juan Carlos Zárraga Sarmiento, según lo que tengo entendido y lo que he estado revisando de nota internacional, es que la orden de aprehensión es por narcotráfico y en el ámbito de la solicitud del gobierno de Estados Unidos. No hay peculado, no hay enriquecimiento ilícito, no hay males manejos por parte del gobierno mexicano. Quiere decir entonces que tendrá que ser extraditado necesariamente a Estados Unidos, porque es el que lo está pidiendo, no el gobierno mexicano. Así es, Eduardo. De ser así, Eduardo, sería también un golpe muy duro para la política internacional mexicana por dos razones. Número uno, como tú bien dices, si el cargo que le está imputando el gobierno de Estados Unidos es de narcotráfico, este cargo nada tiene que ver con los cargos que hay en su contra en nuestro país por enriquecimiento ilícito y todo el mal manejo de las finanzas que hizo cuando fue gobernador. Aquí lo que es un dato relevante, Eduardo, es que al parecer se le está dando asesoría jurídica ya en Italia y quien se le está dando es el consulado mexicano. El consulado mexicano, ¿no? O sea que el gobierno mexicano es el que está saliendo a la defensa del presunto delincuente en contra del Estado americano, ¿no? Ya hubo reacciones en este tenor, Eduardo, de la sanadora por Tamaulipas del PAN que está exigiéndole al gobierno mexicano, bueno, que primero venga a México el exgobernador Tomás Yarrington para que por sus deudas le sean incautadas sus cuentas, sean regresadas estos montos de sus cuentas al erario público del gobierno de Tamaulipas y posteriormente que ya se lo lleven a Estados Unidos. Pero esto no creo que pueda suceder así, Juan Carlos Árregas Armiento, toda vez que si la petición de captura es del gobierno de Estados Unidos, se lo tendrán que entregar al gobierno de los Estados Unidos, a menos de que Tomás Yarrington se entregara de manera voluntaria al gobierno mexicano, ¿no? De que dijera, oiga, yo tengo cuentas pendientes en México y quiero entregarme. Y todavía, aún así, como no hay una petición directa del gobierno mexicano, yo creo que primero en tiempo, primero en derecho, ¿no? Tendría más derecho el gobierno de Estados Unidos a llevárselo que a que lo traigan a México. Y hay otro dato a considerar, Eduardo. Imagínate la cantidad de nombres que sabe el exgobernador Tomás Yarrington de beneficiarios de todo ese desfalco millonario al gobierno de Tamaulipas. ¿No crees que lo ocupará como moneda de cambio ante el gobierno norteamericano para quedarse ya como un testigo protegido? Pues mira, yo lo veo muy difícil porque, al parecer, según lo que estoy revisando, ya tiene dos condenas. O sea, en Estados Unidos ya ves que hay juicios donde se pueden llevar a cabo sin la presencia del reo. Entonces, al parecer, ya le realizaron dos juicios donde le han decretado dos cadenas perpetuas. Esto quiere decir, Eduardo, que va a llegar directo a la cárcel sin escala. Pues al parecer fuera así. Ahora, la pregunta aquí sería, ¿cuáles van a ser las repercusiones en estos momentos electorales? El hecho de que, por un lado, Tomás Yarrington se ha llevado a Estados Unidos y no haya sido pedido por el gobierno mexicano. Mira, bajo la interpretación electoral y al calor de la batalla, sobre todo en el Estado de México, esto sería visto como un encubrimiento y quien pagaría los platos rotos serían los candidatos del PRI. Ya salió, de hecho, el presidente nacional del PAN a decir, también el presidente nacional de Morena. Los dos comentaron en diferentes discursos, de diferentes maneras, un hecho que es irrelevante. Los gobernadores prófugos que han desfalcado a varios estados, entre ellos Tamaulipas, han gobernado bajo las siglas del PRI. Esto es un hecho innegable. Bueno, de Morena no se puede decir nada porque aún no han tenido la oportunidad de meter las uñas y las manos, ¿no? Así es, pero veremos ahora cómo les va a los de Morena cuando se empiecen a evaluar a los delegados aquí en la capital del país que ya están bajo sus siglas. Sí, sin lugar a dudas, ahí tenemos el caso Monreal, que es uno de los más significativos, ¿no? Que gobierna la delegación política que más recursos tiene a nivel nacional, casi los mismos recursos que un gobierno de un Estado de la República. Juan Carlos Zárraga Sarmiento, te agradezco mucho la información y tus comentarios. Estaremos al pendiente, Eduardo, como siempre, mucho saludarte a ti y al auditorio. Igualmente, siempre puntual el análisis de Juan Carlos Zárraga Sarmiento. Él fue diputado en la Asamblea Legislativa del Instituto Federal y es bien al pendiente siempre de lo que es la política nacional. Si le parece, nos vamos a breves delegacionales. Breves delegacionales.